Pasado años y al momento Yo, yo, yo Yo lo tengo en el mundo, me fui a la calle Nací para ser, yo estaba en el vitor Mamá, Ruquedez Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo SE LLE DESTRUY YO ! , ME¡RI ANDUBIT EL 31 Me levantaba Yo la bombaba Leidencié conmigo Y así me sacó un cárrimosín Yo no sé si me raro pensaba Pero el partón conmigo por el extranjero Empezaba a hacerme Residenciales A los fratales De los anormales De todos mis padres No se ha portado hasta el pedaos Y no vuelvo a disfrutar Dejemos a salir por pedaos ¡Vengo a pumbar! Con el patino de gallos ¡Gracias! ¡Lleva tu tierra! ¡Duelve tan fuerte! ¡Lleva con fin! ¡Dolame a droga! De la guerra que llegue a la margen ¡Esto soy mi tierra! ¡Dolme a la margen! ¡Mi salida y los costados! ¡Mi sonora! ¡Esto estamos por el siglo! ¡Y el chino de la roma! ¡Doy la trama! ¡Dolme a la trama! ¡ permeando el bariguano! ¡Dale ya! ¡Venga! ¡ libres tan fuerte! ¡Dolme a la canación! ¡Dolme a la roma! ¡Dolme a la t branch! ¡Dolme a la t bec Baldom! ¡A duele! ¡Venga su vida! ¡Dolme a la t bec Baldom! y y y y y y y Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo.